En más información, el cáncer de mama es una patología que se eleva año con año, causando gran cantidad de muertes en nuestro país y en el mundo entero. El vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada entregó 200 vales para estudios médicos de mastografías en las instalaciones de DIF municipal. Un tema muy importante, un tema que tenemos que prevenir y hay que hablar de ello, sí o sí, porque hay una gran cantidad de mujeres en nuestro país que padecen esta enfermedad o que padecerán desgraciadamente esta enfermedad. Aquí la información. En evento realizado en la explanada del DIF municipal, dicha dependencia en conjunto con el vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada hicieron entrega de 200 vales para estudios médicos de mastografías. Cristian Alfredo García Tarín, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Ensenada, señaló que aunque este tipo de apoyos se encuentran sin costo en la Secretaría General de Salud, es importante concientizar a la población con actividades en pro de la prevención del cáncer de mama. Muchas personas nos dicen, oye, pero yo puedo ir directamente a la Secretaría General de Salud y me pueden atender totalmente gratitos. Sí, claro que sí, pero muchas personas tampoco saben que pueden ir a ese lugar y hacerse el estudio gratis. Por eso estamos haciendo este tipo de campañas, es un evento para decirle a la ciudadanía en senadense, en este caso a las mujeres, que vayan a hacerse este tipo de estudio. Cristian Alfredo señaló que la meta es la entrega de 200 mastografías, sin embargo, por la actual contingencia sanitarias se buscó reunir a no más de 50 personas, pero que se tiene la intención de seguir informando, apoyando y sensibilizando a la mujer en senadense sobre estos temas para lograr prevenir el cáncer de mama y otras patologías. Se les hace un estudio socioeconómico y aquí se les traslada a la Secretaría de Salud, pero ya con cita que prevención, ya con su hora. Desafortunadamente en México, hoy este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte de mujeres y cada año se detectan más de 23 mil nuevos casos de este padecimiento. Esta cifra, que representa 60 casos al día, tiene una cifra que ha alertado a las autoridades, 6 mil muertes por año. Para En la Mira TV, David Amos. Gracias. Gracias.